China confirmó el primer caso humano conocido de la gripa aviaria H3N8, aunque las autoridades sanitarias aseguran que el riesgo de transmisión entre personas es bajo. La cepa H3N8 ha estado en circulación desde 2002, luego de aparecer en aves acuáticas norteamericanas. Ha infectado caballos, perros y focas, pero no había sido detectada en humanos. La Comisión Nacional de Salud de China dijo que un niño de 4 años radicado en la provincia central de Henan dio positivo a la cepa tras ser hospitalizado con fiebre y otros síntomas. La familia del niño cría gallinas en casa y vive en una zona donde habitan patos silvestres, indicó la comisión en un comunicado. El niño fue contagiado directamente por las aves y no se determinó que la cepa tuviera la capacidad de infectar humanos. Agregó que las pruebas a los contactos humanos cercanos al niño no detectaron anomalías. La comisión indicó que el caso del niño fue una transmisión única entre especies y el riesgo de transmisión a gran escala es bajo. Advirtió al público mantenerse lejos de aves muertas o enfermas y buscar tratamiento inmediato en casos de fiebre o síntomas respiratorios. La influencia aviaria ocurre especialmente en aves silvestres y domésticas, pero los casos de transmisión entre humanos son extremadamente raros. Las cepas H5N1 y H7N9 de gripe aviaria detectadas en 1979 y 2013 han sido responsables de la mayoría de los casos de enfermedad humana por influencia aviaria, según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. En 2012, la cepa H3N8 fue señalada como responsable por la muerte de más de 160 focas en la costa noroeste de Estados Unidos luego de provocar neumonía en los animales.